Damas y caballeros, niños y niñas, seres de otra dimensión y de esta dimensión también, bienvenidos a un nuevo episodio de Pregunta a la Vivo. Hace un par de semanas el señor Hamlet Goyko me dejó un comentario en el cual además me dejaba un link a un vídeo del canal Atraviesa lo Desconocido. En este canal tocaban un tema bastante interesante y peculiar. Hablaban de el descubrimiento de ciertas secuencias de ADN en el genoma humano que podían pertenecer a una especie de homínido desconocida. Luego en el mismo vídeo se compara este artículo con un artículo del CETI, que es el Centro de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, en el cual este artículo revela algo parecido, el hallazgo de ciertas secuencias de ADN humano que parecen anómalas o extrañas. El conductor del canal suma uno más uno y llega a la conclusión de que la evolución humana tuvo que estar dirigida por aliens. Pues bien, a nosotros como especie humana siempre nos ha gustado la idea de trazar una línea que nos separa del resto de la vida. Nos gusta pensar que somos especiales. Y bueno, sí, somos únicos y diferentes, pero tanto como especiales. Así que, ¿cuánto de esto tiene sentido científico y cuánto de esto es mera especulación? Vamos punto por punto. ¿Es posible que el ser humano haya convivido con otras especies homínidas en más o menos el mismo tiempo-espacio? Sí, tal como explicado en varios vídeos, la evolución no es una línea recta, sino que es un arbusto. Las especies no se transforman en otras especies, sino que se dividen. Por lo tanto, es muy posible que el ser humano haya convivido no con una, sino con varias otras especies humanas. Ahora, ¿por qué se puede dar esta división? Por varios factores. Tal vez una población de una especie decida irse a probar oportunidades en otro ecosistema y termina adaptándose a ese ambiente generando una nueva especie. Ese es el caso del Homo floresiensis, también llamados los hobbits, los cuales al adaptarse a un ambiente isleño tomaron ciertas características. De hecho, hay muchos casos en que animales que se han adaptado a vivir en islas con poco espacio y pocos recursos han terminado como versiones enanas de sí mismos. Otra causa para la división de especies es que en un ecosistema con mucha competencia, una especie decida especializarse en un tipo de recurso para tratar de monopolizarlo y evadir la competencia. Ese es el caso del género Paranthropus, que se especializó en comer tubérculos y raíces y por lo mismo desarrolló una mandíbula mucho más fuerte que la nuestra para poder triturar los tubérculos y raíces crudas. Otra posibilidad sería que dos poblaciones de la misma especie intenten diferentes estrategias para llegar al mismo objetivo. Ese es el caso que se dio con el Homo Neandertalis y el Homo Sapiens. Mientras que el Homo Sapiens tenía un cuerpo relativamente grácil, rápido, ágil, capaz de correr largas distancias y de lanzar objetos a largas distancias también, el Neandertalis optó por una alternativa robusta para combate cuerpo a cuerpo. Un cuerpo grande y macizo capaz de soportar uno o dos golpes de los grandes bestias con las que se enfrentaban y poder pelar con ellas cuerpo a cuerpo. La segunda gran pregunta, ¿es posible que haya ADN de otras especies parecidas a la humana insertos en el genoma humano? Sí, por lo mismo que acabo de explicar, como las especies se dividen siempre va a haber un antecesor común que tenga un genoma común a las dos especies y por lo mismo las especies que están íntimamente relacionadas siempre van a compartir una cierta cantidad de genes. Es por eso que se dice que el ser humano y el chimpancé comparten el 99% de sus genes. Otra razón para lo mismo es la hibridación. Cuando dos especies son muy muy parecidas, es posible que terminen mezclándose y fundiéndose en una sola especie. Tal como he explicado antes, el fenómeno de especiación también es algo gradual, es relativo. Por lo tanto, siempre va a haber un momento en que las poblaciones, aunque estén separadas, aún tengan posibilidades de volver a juntarse y mezclarse y tener descendencia. Si tú, hoy en día, tienes molas del juicio, es porque las heredaste de antepasados neandertales que te las traspasaron. En otras palabras, tenemos mucho más en común con los neandertales de lo que creemos. Esto nos lleva a una pregunta, y es por qué de todas las especies dominios que conocemos, que son por lo menos 15, solamente sobrevivió al Homo sapiens. Como suele pasar en la vida real, la respuesta no es sólo una, sino que son varias. Son varios factores que se juntaron para crear este resultado. El primero fueron sucesivas eras del hielo que generaron varias extinciones masivas. La especie Homo sapiens llegó a un cuello de botella en ese tiempo. Es decir, que la población humana en ese tiempo llegó a una población mínima y estuvimos al borde de la extinción. Es también conocido que los fósiles de Homo sapiens, que se estaban acercando y viviendo cerca de la costa, vienen de esa época. Porque estando todo congelado o frío o en climas muy agrestes y difíciles para sobrevivir, lo mejor que se nos vino a la mente fue tratar de buscar alimento en el mar. Es decir, fue en la era del hielo en que el ser humano aprendió a pescar. Otro importante motivo de por qué tal vez seamos la única especie con vida fue justamente la hibridación que mencioné antes. En algún punto comenzamos a volvernos una especie más numerosa que varias otras que se fueron extinguiendo y nos empezamos a mezclar con esas otras especies. En otras palabras, probablemente muchas especies de dominios no se extinguieran, sino que fueron absorbidas por nosotros. Ahora, es necesario esta especie de empujón de una fuerza externa como los ALIENS para poder saltar a lo que fuimos hoy? No, partiendo porque ni siquiera hubo realmente un salto que dar. Nuestra evolución, como en cualquier otro ser vivo, fue gradual y fue de especie en especie que nos fuimos transformando de a poco en lo que somos hoy. Por ejemplo, nuestra capacidad de habla no viene del Homo sapiens, sino que del Homo rudolfensis, que fue la primera especie que desarrolló tanto el sector del cerebro relacionado con el habla, como la forma de la garganta necesaria para manejar el aire de manera eficiente y producir la variedad de sonidos que tenemos hoy. Por otro lado, nuestra capacidad de manejar el fuego tampoco viene del Homo sapiens, sino que viene del Homo regaster, que es la primera especie que ha sido encontrada junto con restos de fogatas, cenizas e instrumentos asociados a la manipulación de fuego. Y de todas esas especies tenemos algún rastro de nuestro ADN. Ahora, ¿es posible que sepamos la existencia de una especie por este ADN residual antes que por fósiles u otro tipo de restos? Por supuesto que sí. De hecho, existen ramas de la paleobiología que se dedican a buscar rastros genéticos de especies que pudieron haberse extinguido sin dejar fósiles. Esto se usa mucho para especies microscópicas o especies de cuerpo blando. Así que sí. ¿Puede que tengamos el genoma de una o varias especies parecidas a las nuestras mezcladas con nuestros cromosomas? Por supuesto. ¿Puede que le debamos algo a esas especies ancestrales? Por supuesto que sí. ¿Es necesaria manipulación externa, como de aliens, para que ese ADN llegue hasta nosotros? No. Muchas veces solemos subestimar a especies cercanas a las nuestras, o incluso a culturas ancestrales, simplemente porque no las comprendemos. Sin embargo, yo opino que, esa vez, somos nosotros hoy en día los que dependemos tanto de nuestra tecnología y los que dependemos tanto de la especialización en nuestros trabajos, que muchas veces no comprendemos cómo funciona el trabajo del vecino o no comprendemos cómo funciona el computador que estamos ocupando. Sin embargo, todos esos descubrimientos, inventos y logros son cosas que hemos logrado con nuestra propia capacidad, sin la intervención de aliens que nos ayuden a eso. Espero les haya gustado el vídeo de hoy. Espero las dudas se hayan quedado claras. Y si tienen más dudas, por favor, mándenmelas a las redes sociales que van a aparecer más o menos por aquí. Nos vemos en el siguiente episodio de la siguiente semana. Y si no los vuelvo a ver, porque me fui a Egipto a buscar alienígenas ancestrales, yo les digo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por ver. Allianz. Allianz.